Chao, soy Luca. Trabajo como estibador en el puerto de Buenos Aires. Llegué hace unos años de mi tierra natal buscando trabajo y con un poco de suerte, un futuro mejor. Cuando llegué, me recibió ese río inmenso, ancho como un mar. Todo me pareció un paraíso. Pero con tanto trabajo, tampoco hay mucha oportunidad para disfrutarlo. El mundo vive unos días agitados. Mucho movimiento de personas y el progreso dirige nuestras vidas. Todo se hace rápido, buscando aprovechar el tiempo que aparentemente es lo más importante que hay. Desde que llegué, convivo con varias personas en un conventillo. Es toda gente que vino de distintas partes del mundo con mucha ilusión. Por las mañanas y las tardes las pasamos trabajando y por la noche compartimos alguna comida o algún otro festejo. Todo parecía marchar muy bien. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. ¡Hazmolvenido! 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 ¡Gracias!